Esa canción viene desde Usuletán Del Granero, del Salvador Esta desesperación aumenta mi dolor por ti No me deja vivir, ni me he dejado como morir Tú serás la salvación para encontrar la paz en mí No comprendes que la vida se mueva Y la dicha que yo espero, no sé cuándo llegará Cien mujeres han pasado por mi vida Y ninguna me ha robado tu cariño Muchas veces he tratado de olvidarte Pero sé que está aquí dentro de mi ser Los platenes que me duven me gritaron Coronaron a rotarte de mi mente Yo que busco las caricias de otros labios Encuentro la ternura de tu amor Cien mujeres han pasado por mi vida Cien mujeres han pasado por mi vida Cien mujeres han pasado por mi vida Y ninguna me ha robado tu cariño Muchas veces he tratado por mi vida Muchas veces he tratado de olvidarte Muchas veces he tratado de olvidarte Pero sí que está aquí dentro de mi ser Los fraceres que aún ya me brindaron No lograron dar parte de mi mente Yo que busco las caricias de otros labios Ya que encuentro la cernura de tu amor Que te dejó una cuenta Bueno, yeah